los objetivos de esta charla son que conozcan las causas del estreñimiento los diferentes tipos de estreñimiento y enfocarnos en el tratamiento de acuerdo a las causas direccionar el manejo y consejos para manejarlo y eso es lo que vamos a hacer entonces esta imagen de este niño pujando para ser caquita que es un niño más grande puede ser algo muy común en los hogares de ustedes y vean la cara de dolor el sufrimiento y que al final este dolor y ese sufrimiento de este niño genera un círculo vicioso porque los niños pequeños si les duele evitan hacer caca y evitar y evitar hacerla genera un círculo vicioso ya que el colon tiene como función absorber el agua entonces las heces que llegan al colon si se mantienen ahí van a seguir secándose hasta hacer cebolitas porque porque el colon sigue absorbiendo agua y el dolor hace que el niño no haga es un círculo vicioso que el niño termina haciendo si no es con un enema es hasta veces metiéndole el dedo para poder sacar las deposiciones aquí nos enfrentamos la prevalencia de estreñimiento varía con la edad teniendo un pico de incidencia entre los dos y los cuatro años un estudio realizado en más de cuatro mil niños menores de dos años en méxico constató la prevalencia de tres por ciento en niños de un año y que asciende hasta cerca del once por ciento los dos años quiere decir que uno de cada diez niños tiene estreñimiento yo creo que estas cifras son mucho mayores cuando hacen cuando ampliamos el diagnóstico y ampliamos la pregunta y lo vamos a ir viendo cuando veamos que es estreñimiento en el perú el veinte por ciento de la población padece estreñimiento funcional o sea un estreñimiento que se debe generalmente a hábitos alimenticios la mayoría de ellos lo oculta porque es un tema que causa cierta vergüenza y incomodidad o hay gente que se acostumbra a vivir estreñida y esto a la larga ocasiona problemas de salud esta condición afecta hasta treinta y siete por ciento de los niños y es responsable del noventa noventa y noventa y cinco por ciento de los problemas del aparato digestivo de las causas de consulta wastro y hoffenberg en un libro famoso de pediatría que se llama el pediatra making decision decision making de berman sostienen que el estreñimiento representa el veinticinco por ciento o sea una de cada cuatro consultas en gastroenterología pediátrica es por estreñimiento estos cambios en los patrones de defecación crean alarma ansiedad y preocupación en los padres o apoderados de los niños afectados entonces volvemos a ver la imagen de este niño que está el pobrecito sufriendo y llorando de dolor y aparece la presión social no ya terminaste seguro no tomó su jarabe no entonces encima de que viene ese estreñido y que no comprendemos la razón del estreñimiento hay presión y hay hasta veces este cierta estrés de estos chicos que generan más estreñimiento si no termino no iré al food cure no la típica no vamos a apúrate para que vayas a comer o para que salgas a jugar y este niño refleja esto porque hoy yo le he puesto food cure a propósito porque realmente la alimentación es la causa de que este niño se ha estreñido y lo vamos a ver ahora cuál es la definición es un concepto clínico no se se circunscribe a la frecuencia de posiciones porque a veces los papás vienen y dicen roberto hace dos días que no hace caca y yo le pregunto y cómo hizo cuando hizo ah hizo blando antes entonces no es estreñido eso es un hábito defecatorio normal sería diferente que me dijeran que haga todos los días de posiciones y que todos los días hiciera abuelitas ese es estreñido así haga todos los días entonces más que la frecuencia es la característica de las mismas el tamaño la dureza y las manifestaciones asociadas a la defecación un niño que hace caca con dolor con posturas de evitación que se le escapa la caquita es estreñido así sea blanda me refiero a las fugas así sea blanda me refiero a las fugas definición el estreñimiento se define comúnmente por los siguientes síntomas es duras dolorosas difíciles de evacuar poco frecuentes o incompletas y secas o endurecidas para los pacientes que representan sí que presentan síntomas de estreñimiento lo que importa es el alivio de los síntomas y no cómo definimos esta condición en verdad es una definición que dejémoslo para los médicos de saber si si es definido este movimiento no solamente el paciente lo que quiere es que le solucionemos el problema sin embargo para aquellos sin enfocar en estudiar el problema si se necesita una categorización consistente o sea para los estudios de investigación hagamos esta definición clásica pero para el paciente que sufre con el estreñimiento hay que tratarlo entonces ustedes recordarán con nuestras clases de ciencias naturales y este ciencia y ambiente ahora no el intestino el estómago del estómago sigue el intestino delgado que está en líneas punteadas y luego viene el intestino grueso que es esta tripa gorda que vemos aquí que tiene un intestino grueso ascendente un transverso y un descendente que termina en el colon sigmoides que es como una s por eso se llama sigmoides y que termina en el ano ok esa es la fisiología de nuestro intestino ahora bien qué pasa cuando el bolo fecal llega a la parte final del recto que es antes del del ano hay un músculo que se llama el elevador del ano que cuando entra en contacto con el bolo fecal manda una señal al esfínter interno para retener las heces pero te da la sensación de que hay ganas de ir al baño entonces cuando uno va al baño relaja el esfínter externo y el esfínter interno por per se se relaja y sale la deposición pero cuando hay estreñimiento sucede o ocurre que se desaparece el reflejo anal estos pacientes que crónicamente tienen estreñimiento se vuelven complacientes con este bolo fecal y ya no les causa sensación de ir al baño entonces como les dije al inicio el colon sigue absorbiendo agua y las heces se van endureciendo entonces cuáles son las falsas causas de estreñimiento primero es el concepto materno o paterno de la familia de estreñimiento que es eso lo que les dije al inicio no el papá que dice hace dos días que no hace caca es estreñido hace los lactantes por ejemplo que toman leche materna pueden demorarse hasta catorce días sin hacer o veintiún días se van en el libro sin hacer deposiciones y no es estreñimiento porque cuando hacen hacen un montón sobre todo los que toman leche materna es que toman fórmula generalmente en todos los días entonces los papás preguntan pero no se le va a pasar algo no se le va a ir al cerebro no se va a intoxicar con sus deposiciones porque se acumularse ahí no ok a diferencia de un estreñido que si retiene esas duras pelotitas como ocurre en los ancianitos que si no se le saca la caquita terminan hasta teniendo problemas hasta ambientales dislexia intestinal disquesa intestinal del bebé es un error es k por l disquesa intestinal del bebé que es la disquesa intestinal del bebé es ese bebito que cuando quiere hacer caquita puja y sale de caja explosiva pero líquida entonces la mamá dice pero está pujando le está doliendo no los bebitos cuando son muy chiquitos no tienen esta capacidad de poder relajar el esfínter y poder hacer caquita suave entonces qué pasa hacen caquita por este casi por presión explotan y hacen por eso salen explosivas no cuáles son las causas de estreñimiento una dieta pobre en fibra abuso de vida desequilibrada eso quiere decir consumo excesivo de productos lácteos quesos que reducen la motilidad intestinal y por ende dan disbiosis insuficiente ingestión de líquidos que propicia la formación de heces poco hidratadas y duras y que puede verse agravado por la realización de actividades que supongan una pérdida de líquidos como ejercicio físico intenso pero también la falta de ejercicio hace que no haya posiciones intentos voluntarios de venir al baño provocados por diversas situaciones por hacer por el juego por ejemplo juegan y no quieren ir al baño los baños públicos la vergüenza o el dolor también pueden causar ese problema la retención como efecto secundario de la ingestión de ciertos fármacos por ejemplo los antihistamílicos la presencia de una enfermedad transitoria por ejemplo el niño está enfermo entonces el niño tiene estreñimiento causas emocionales como fobia de ir al baño o al urinario rechazo a los cuartos de baños escolares el abuso sexual el aprendizaje forzado del control de filtres el nacimiento de un hermano los problemas familiares la depresión también son causas de estreñimiento cómo saber si las veces de tu hijo son normales para eso existe una escala la escala de bristol ustedes la pueden buscar en google es muy sencilla de encontrar vamos a empezar por el tipo 7 de abajo hacia arriba es una de posición acuosa sin trozos sólidos totalmente líquidos se llama diarrea el tipo 6 son trozos suaves con bordes desiguales eso es casi no diarrea tipo 5 es bolas suaves con bordes desiguales en verdad son blancos es normal tipo 4 con forma de salchicha lisa como plastelina también es normal salchicha con grietas ya no es tan normal es un paso antes del estreñimiento y la tipo 2 y la tipo 1 son estreñimiento una forma de salchicha pero grumosa y esas duras y la tipo 1 que son las heces de caprinas o heces de borrego como si fuera conejo o borrego que son las heces que son anormales de estreñimiento puro cuando se inicia el estreñimiento el estreñimiento no se inicia en el momento que el niño deja de ser caca el estreñimiento se inicia probablemente desde que el intestino del bebé está en proceso de formación y más que el intestino porque claro hay causas anatómicas un niño que tiene un problema intestinal ese no está en esta charla estamos hablando del estreñimiento funcional el estreñimiento del niño que es estreñido por su alimentación etcétera este niño desde que está en el útero de su mamá ya tiene algunas bacterias y la alimentación materna influye en esas bacterias la forma como nace como nace de hecho los niños nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de estrenimiento el niño que toma forma tiene mayor riesgo de estrenimiento el niño que tiene una alimentación complementaria con restricciones esos niños que comen papas cinco días camote cinco días avena todos los días y no tienen una dieta variada y sobre todo en los cuales la verdura que es el regulador más importante más que la fruta es no juega un rol importante en su alimentación recordemos que en el plato saludable la mitad del plato tiene que ser reguladores y de esos reguladores las verduras juegan un rol importantísimo 70% de esos reguladores en el día deben ser verduras y sólo un 30% frutas la alimentación complementaria ya lo hablamos y los hábitos familiares esos hábitos familiares que serían de generación en generación entonces muy común escuchar la mamá que dicen yo soy estreñida porque mi mamá es estreñida entonces mi hija tiene que ser estreñida en verdad no es algo genético salvo algunas condiciones pero la mayoría de condiciones de estrenimiento funcional que es por alimentación no es genético es que heredan la forma de comer la forma de la forma de alimentarse hasta de cocinar qué hacemos primero acostumbrar a una rutina regular eso es importante hay que tener en cuenta los momentos en el que niño suele evacuar tener un diario de apuntes y empezar a enseñarla sentándole después de las principales comidas que es el movimiento intestinal facilita su vaciamiento saquémonos eso de que come y va al baño entonces no está asimilando mentira la mayoría de personas comen y van al baño es lo normal potenciar hábitos relacionados con la regularización de horarios de comida sueño y higiene la rutina el niño que no tiene una rutina adecuada que cambia de rutina se estreñe piénsenlo ustedes probablemente a ustedes les ha pasado van de viaje y se estreñen o no la mayoría de veces sí porque no sé dónde ir al baño cómo será este que voy a comer todo menos agua etcétera igual son los niños transmitir tranquilidad no está aquí ahora haces apúrate seguro que no has hecho no has comido tus verduras no tiene que estar cómodo y seguro consiguiendo además que los pies estén apoyados porque si el niño no tiene los pies apoyados y están colgados se muere de miedo sobre todo los chiquititos el tiempo que el niño ha de permanecer sentado no debe superar los 10 minutos y por el contrario facilita que el niño rechace dicha tarea así que menos de 10 minutos prestar atención y compañía en los primeros momentos cuando se estreñido no reforzar por parte de los padres resulta indispensable si el padre o la madre debe permanecer con el niño cuando está teniendo esa nueva tarea y felicitarlo si tiene éxito y estar tranquilo cuando no lo cuando no está así y no regañar una práctica para que los niños por ejemplo estreñidos vayan al baño que ponerles una carita feliz cuando hacen caquita regularmente pero cuando no hace no decir qué por qué no se ha hecho no ha sido el baño no ok vamos a controlarlo después el refuerzo positivo no además de felicitarles se le puede poner una pegatina un sticker o un dibujo en la mano y eso hay que enseñárselo para que lo vean otros familiares el registro diario de las heces el registro diario de las heces y sus características ayuda a valorar los resultados o sea tener un planner un papelógrafo le digo yo a los papás y marcar no marcar uno si fue muy estreñido dos si estuvo más o menos tres si estuvo normal entonces el niño me voy a hacer pues dibujos que pueden poner incómodo al niño informar al colegio que hay estreñimiento yo soy un enemigo no no se puede ir al baño en clases caramba si el niño tiene ganas de ir al baño eso es una tontería no practicar técnicas de relajación puede ser efectivo enseñar al niño alguna técnica de respiración que le ayude a relajarse es importante los masajes abdominales también pueden ser de utilidad masajes en el abdomen y en la espalda ayudan a hacer deposiciones y el pediatra es el indicado a decidir si requiere medicamentos o suplementos no esperen que de esta charla yo les diga qué medicamento tomar ni qué suplemento para ir al mando solo les voy a decir que una alimentación adecuada la ingesta adecuada de agua la actividad física el dormir bien las rutinas son pies claves entonces siempre hemos hablado de la fibra pero a ver cuánto de fibra tienen los alimentos miren por ejemplo eh arvejas 150 gramos tienen 10 gramos de fibra yo si me puedo comer 150 gramos de arvejas probablemente sí quizás en una crema de arvejas o en unas arvejitas ahí cocinar solo como arvejas las lentejas tienen 125 gramos esto es mucho más fácil que se lo coma igual que los garbanzos cocidos en cambio la fruta 70 gramos de naranja que es una naranja pequeña solo tiene 3 gramos de fibra quiere decir que el niño tendría que comerse cerca de 7 8 10 naranjas para tener más o menos 30 gramos de fibra increíble no cuando 125 gramos de lentejas tiene ya 10 gramos de fibra o sea un plato de lentejas es como 3 naranjas en fibra se dan cuenta que le hemos dado mucha cosa a la fibra bueno la manzana si tiene mucha fibra 150 gramos la pera tiene más y el kiwi también entonces al final son frutas que no son tan dulces y que tienen bastante fibra los arándanos por ejemplo no ahí están las ciruelas tiene 19 gramos 19 gramos de ciruelas tiene 3 gramos de fibra de hecho el agua de los guindones tiene un líquido que se llama sorbitol ese sorbitol que es un azúcar pero no es un líquido hace que los niños vayan mejor al baño no este bastones integrales 52 bastones no yo como integral o sea para que el niño tenga 3 gramos de fibra nada más tendría que comerse cerca de 6 galletas integrales y que al final tienen otros problemas no la piña la palta no 100 gramos de aguacate de palta que es realmente la cuarta parte de una palta tiene 3 gramos de fibra es un montón la granada que está en un alimento que a veces una fruta que a veces la desperdiciamos también tiene un montón de fibra las avellanas los frutos secos tienen bastante fibra así que sólo como es un poquito de almendras un poquito de avellanas y sobre todo en los niños más grandes y si no este en mantequilla también tiene un montón de fibra las berenjenas que a veces no las cocinamos no las comemos mucho de que también son súper útiles no las espinacas la calabaza el brócoli todos tienen fibra y unos más que otro y el plato del buen comer que al final resume como un niño tiene que comer para ser saludable vean como la mitad del plato son reguladores que son vegetales y frutas recuerden que les he dicho que la mitad que perdón el 60 70 por ciento tiene que ser verduras en un día y el 30 por ciento frutas porque son saludables en verdad son saludables pero la fruta en exceso tiene mucha fructosa eso también puede alterar la microbiota intestinal y también ser causante de estreñimiento y menos más que estreñimiento de otros problemas como obesidad gota este diabetes etcétera no entonces la fruta en exceso no es buena no estoy diciendo que la fruta sea mala o los granos de preferencia integrales y la proteína saludable no mantenerse activo beber agua y aceite saludables o sea grasa saludable panta aceite de oliva extra virgen aceitunas en la grasa del salmón uno de los peces este grasosos tipo y bonito también no en la trucha es muy útil y el agua cuánto debe tomar de agua un niño miren ustedes para ambos sexos hasta los 8 años a los de 0 a 6 meses es la leche materna o la forma no necesita más de los 7 a los 12 0.8 litros por día pero recuerden que ya tomar todo en leche en otras bebidas de este 1 a 3 años 1.3 litros por día de 4 a 8 años 1.7 litros por día a diferencia de los niños que tienen más de 9 años ahí sí los niños requieren un poquito más que las niñas casi 2.4 litros por día y en promedio son 2 litros y medio entre 2 y 2 litros y medio para niños a niñas entre los 9 y los 18 años y las niñas un poquito menos cuando debemos acudir a la urgencia si el dolor abdominal es súper importante si aparece sangre constante en las y si el niño vomita muchas veces no tolera sólidos ni líquidos o si encuentra su hijo muy decaído y que se queja mucho en ese caso hay que ir a la emergencia que cuando buscamos más los pediatras cuando los pediatras como médicos nos asustamos sean descendentes familiares de patología orgánica como hipotiroidismo fibrosis quística enfermedad celíaca tenemos que buscar más cosas si hay retraso en la evacuación del neconeo que es la primera capita que hacen los bebés más de 48 horas el debut en los primeros días o semanas de vida hay que pensar en otras enfermedades las heces que son como cinta o otra condición la diarrea sanguinolenta en un lactante estreñido en un lactante los vómitos o distensión abdominal importante tiene la barriga hinchada fiebre que tenga neumonía el retraso psicomotor los signos o síntomas de enfermedad neurológica que afectan las extremidades inferiores las anomalías lumbosacras y perineales a engiomas mochones de pelo fístulas a genencia sacra an anterior todas las anomalías que así son las causas de estrenimiento realmente porque el niño tiene algo en el intestino como se van a dar cuenta no es lo más común ampolla rectal vacua o vacía o sea quiere decir que en la caquita no sale caquita meten el dedito a veces para examinar y no hay nada de caquita signos y síntomas de enfermedad sistémica algunas enfermedades como el hipotiroidismo falta de respuesta al tratamiento pese a un buen cumplimiento de ese paciente que cumple su tratamiento y no mejora los pediatras buscamos más cosas aspectos importantes que debemos llevarnos de esta de esta reunión primero no es imprescindible que su hijo haga caca todos los días sino que haga caca blanda el ritmo y la consistencia de las deposiciones son muy variables de una persona a otra no esperemos que todos tienen que hacer caca todos los días idealmente sí pero no es necesario algunos que lo hacen cada dos días y hacen esas blandas y es normal sobre todo cuando uno va al baño cuando un niño va al baño no le cause disconfort ya el hecho de que le cause disconfort es un signo de alarma en general no hay que preocuparse de la dureza de las heces ni del ritmo intestinal si el niño se encuentra completamente bien y no tiene ningún problema la mayoría de los casos de estreñimiento infantil 95% no está producida por ninguna enfermedad son simplemente hábitos no administra su hijo laxantes ni enemas sin consultar a su pediatra por favor enfoque sin manejar la alimentación de la familia y en ser ejemplo porque de nada ha sido que le digan come tus verduras y nadie los adultos no comen verduras cuide su salud intestinal microbiota desde que está en el útero o sea las amantes están embarazadas desde que están en el útero tienen que cuidar su alimentación recordemos para 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 que quede bien claro las causas pobre ingesta de fibra o sea verduras y frutas más verduras que frutas pobre ingesta de agua porque sin fibra sin agua no funciona la fibra poca actividad física medicamentos y esto que es algo que siempre se olvida los papás alta ingesta de proteínas que quiere decir eso toma leche como si fuera agua excepto los lactantes obviamente porque la leche no es agua es una proteína y encima almuerza desayuna y cena y sigue tomando más leche termina siendo estreñido ese niño que le dicen ya no comas pero comete el pollito termina comiendo mucha proteína no o esos niños que toman a veces leches extras para crecer termina siendo estreñido primero no hacer daño y algo más que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento eso en verdad es algo que hace 650 años antes de cristo se dijo y que todavía sigue teniendo vigencia y creo que más aún hoy día escuchaba una historia muy interesante en un audiolibro que estoy leyendo los seres humanos tenemos siete millones de años que no somos homínidos o sea que ya no somos monos en la evolución y los supermercados y la alimentación occidental cargada de ultraprocesados y de azúcar oculta sobre todo fructosa equivale al 0.001 por ciento de los años que tenemos en la faz de la tierra entonces no es que las vacunas no es que los virus han cambiado no es que los genes cambian para que tengamos tantas enfermedades crónicas como el estreñimiento la diabetes la bota la hipertensión el infarto el asma las alergias etcétera lo único que ha cambiado es que nuestro cuerpo para poder mutar y cambiar para alimentarse con la alimentación que tenemos ahora tendrían que pasar cerca de algunos millones de años entonces tenemos un cuerpo 1.0 en una alimentación que está al 2.0 entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra alimentación un dato más para que terminemos la charla y hablemos sobre las preguntas el 75 por ciento de los alimentos que uno encuentra en un supermercado tienen azúcar oculta entonces nuestro gran enemigo termina siendo el azúcar pensémoslo bien antes de comprar algo antes de darle una golosina un niño antes de hacer fiestas donde la mayoría de los niños se preocupan por quién da más golosinas o el mensaje ese de pero es niño cómo no va a comer golosinas pero sólo su cumpleaños claro pero ese niño tiene su cumpleaños y a la semana tiene otro y otro y otro y otro y otro el azúcar es la madre del cordero muchas gracias gracias doctor ya tenemos algunas preguntas que nos están formulando a través del fanpage de babel la primera es usted habló sobre el porcentaje de fibra que tiene los alimentos hay alimento que en general alguna fruta o algo que pueda estreñir doctor no es la fruta y en sí es la cantidad de fructuosa que uno puede comer a ver si yo como un montón de fruta por la cantidad de fibra que como probablemente vaya al baño pero en uso crónico y sostenido la cantidad de fructuosa va a cambiar mi microbiota y al cambiar mi microbiota puedo tener mayor rico estreñimiento algunos dicen por ejemplo el plátano estreñe no no es verdad el plátano no estreñe el problema es que el plátano se arrastra esta esta creencia del plátano que estreñe porque antes había una dieta para la diarrea que incluía plátano manzana fan y arroz entonces se decían que estos alimentos estreñían no estos alimentos tienen algunas sustancias que pueden controlar la diarrea pero en verdad no se demostró que sea eficaz esa dieta no entonces no más que cuando los papás vienen me dicen puch yo tengo que darle su pitahaya todos los días o si no come entonces no va al baño y yo me replantería qué estamos haciendo con la alimentación o sea qué mal está en alimentación para que este niño tenga de comer pitahaya todos los días para ir al baño entonces ahí toca visitar al pediatra que les que sepa de nutrición o al nutricionista pediátrico para eso están de por sí el estreñimiento es un o sea yo que tengo dos hijas lo hemos padecido y lo padecemos no no es algo no es fácil en general poder ver cómo ayudarlos no yo por lo menos conversando en el grupo de amigas de varias mamás de 10 por lo menos 8 sufren estreñimiento han pasado por una de esas etapas no y hablamos estreñimiento porque las heces sale según el cuadro como varias bolitas pegadas no y dolor y todo lo demás y así es y conversamos y decimos les damos agua le damos fruta entendemos que les damos una alimentación balanceada pero es complejo doctor o sea no es algo tan sencillo y tan fácil no es sencillo por supuesto y si no es sencillo de tratarlo ni de enfocarlo a ver para mí es muy fácil extender una receta de un laxante y que lo tome pero qué pasa o sea yo me siento mal cuando yo le doy esa receta a un niño por qué porque si yo le doy esa receta a un niño y no le digo todo lo demás que tiene que hacer que hasta veces hasta problemas psicológicos hay causando el estreñimiento hasta cambios de la nana cambios de la abuelita que se fue que se murió etcétera ahora con el COVID ha pasado esto si yo no le digo cómo solucionarlo ese niño o ese niño va a tomar ese medicamento uno dos tres años no es que se vuelva dependiente no causa dependencia pero hace comienzo nada más entonces qué injusto para un niño que su salud dependa de un medicamento a obvia hay obvias razones que hay medicamentos que un epiléptico depende de su antipiléptico un diabético de su antidiabético aún aún así pensaría en otra cosa pero un estreñido cuando el 95% de las cosas son hábitos alimenticios entonces ese camino es bien difícil y ahí necesita la mamá su papá mucha asesoría cambios en la rutina familiar sacarse de su cerebro meterlo en lejilla lavarlo y volvérselo a poner yo sí considero que el tema del estreñimiento es bastante complejo aquí por ejemplo tenemos un caso donde están comentando soy mamá soy mamá de una niña de cinco años cada cierto tiempo le tengo que dar y nos indica que cuando no le da a veces le da papaya y funciona deja cinco días de repente no le da la papaya inmediatamente se estreñe ya lleva cinco años la niña y hace poco hace unos días dice que supuestamente tuvo un sangrado la niña que nunca le ha dado sangrado pero esta vez sí porque las heces fueron fuertes no y la niña tuvo miedo y obviamente ya no sabe qué más hacer según lo que indica toma mucha agua práctica natación come frutas come verduras no entiende qué es lo que estaría haciendo mal no claro ahí hay que analizar bien porque como como les dije al inicio como estamos comprando la anterior pregunta y así no es un tema de solamente comer verduras o de solamente comer frutas es un tema de cómo está la distribución de esa alimentación cómo está el intestino qué otros problemas puede tener qué medicamentos toma qué síntomas intestinales extras puede tener a veces el estreñimiento simplemente es la punta del iceberg y su cuerpo está hablando y está detrás otros temas más fuertes incluso hay que descartar si no mejoran los médicos con los medicamentos como bien dice la señora en la pregunta como dije en la charla también yo buscar causas ya orgánicas no a veces hipotiroidismos a veces enfermedades crónicas etcétera entonces ya es el momento en el que el pediatra interviene en ese caso no este y analiza el caso integralmente no eso es lo más difícil no claro porque porque sí o sea si tenemos una mamá que entiendo que le da de todo quizás de repente el error fue hacer lo que usted decía no la alimentación no debe ser igual sino que debe ser variado de repente hay mamás que dan todos los días quinoa o todos los días avena o no sé yo justo escuchaba hace poco unas amigas decir todos los lunes son lentejas todos los martes son hígado todos los miércoles son pescado todo y como que ya lo tienen tanto de llamado y es todo el tiempo lo mismo que de repente quizás como usted dijo el cuerpo ya no le da mayor trabajo así es así es así es efectivamente es un un niño es un mundo de muchas cosas en verdad es cuatro ejes de la salud no es la alimentación de lo que hablamos que es ya la alimentación en el estimiento es un montón entonces la actividad física tres como está durmiendo y cuatro la salud mental y obviamente quinto es ya la salud médica si es que no tiene otra con otra enfermedad no entonces esos cinco pilares se evalúan y si en los cinco pilares hay algo mal se trabaja y se interviene no ahora a veces cuando hay estreñimiento la microbiota intestinal está tan afectada y lamentablemente la microbiota intestinal y el microbioma en verdad que es el entorno el ecosistema intestinal está tan afectado por el uso de crónico de laxantes etcétera que reconstruir eso demora tiempo no esto es al final yo siempre puse este ejemplo no el intestino el microbioma intestinal es como el coral en el caribe no construirlo demora años pero destruirlo un segundo reconstruirlo va a demorar tiempo tenemos aquí un caso de una mamá que indica que su hija tiene dos años y que han ayudado a regularla o sea que lo terminamente le había dado la pulosa pero que ellos de forma natural han pedido regular no están dándole salvado de trigo granadilla papaya con mandarín entre otras cosas pero le han restringido o sea ellos han restringido la leche de vaca y el pan blanco no la pregunta es está bien que le hayan restringido eh la leche de vaca tendrían que reemplazarlo con otro tipo de lácteos quizás una leche de almendra buena pregunta este la leche no el gran debate de la leche la leche es un alimento muy bueno es una proteína de alto valor biológico tiene muchos nutrientes pero no es un alimento indispensable eh yo no podría decir que la leche causa estreñimiento per se yo si podría decir que la leche en excesiva cantidad si un niño ya consume otra proteína si puede causar estreñimiento también podría decir que ningún alimento es es obligatorio comerlo siempre o sea ese concepto que nos han metido de que la leche este si no tomas tres manos de leche al día no vas a crecer fuerte y sano es falso también podría decir de que el pan blanco no sé cuál diferencia tenga el pan blanco con el pan de fibra al final es pan el pan de fibra solo tiene un poquito más el integral tiene un poquito más de fibra pero nada más el gluten si bien es cierto es una proteína muy inflamatoria tampoco es que sea un monstruo entonces no es no es el gluten no es la leche no es el azúcar porque si fuera el azúcar la leche o el gluten los niños extraños no pueden comer nunca en su vida leche nunca en su vida este gluten y jamás comer una fruta porque ya tiene azúcar el problema es el equilibrio y el exceso ese es el problema entonces quién define esto el nutricionista y nutricionista eh pediátrico hace una evaluación integral y hace una evaluación de la historia nutricional de acuerdo a cada persona al final las dietas los nutricionistas no son dietistas no no son dietistas son nutricionistas son nutriólogos lo que hacen es analizar lo que esa persona ese niño necesita de acuerdo a su realidad una medicina personalizada eso es lo que vamos no o sea la medicina de la pediatría moderna a lo que tiene que ir es una medicina personalizada no como la historia de la mamá anterior no que todos los chicos que tienen que tomar polietilín glicol porque la guía lo dice no está bien es un medicamento útil pero yo siempre digo usemoslo por un tiempo mientras corregimos la causa el polietilín glicol no va a corregir la causa el tema de la leche nuevamente me volviendo a hacer las consultas es importante que un niño tome leche las diferentes leches que vemos no las comerciales o a partir de qué edad podría dejarlo a ver vuelvo a decir que es la leche una proteína una fuente de calcio una fuente de algunos minerales que son añadidos porque generalmente las vitaminas que tiene son añadidas es un alimento bueno bonito y barato este pero no indispensable o sea en el calcio se puede encontrar en otros alimentos la proteína también las vitaminas que tiene también entonces este está bien consumir leche pero repetidamente no pues ni la vaca toma leche cuando ya deja de lactar no entonces no no sea no es que sea malo no es un medicamento satánico tóxico que va a envenenar el cuerpo como algunos dicen en algunas condiciones probablemente sí pero los que sean tengan ese problema pero la mayoría de los chicos no pero tampoco es un alimento indispensable o sea el único momento en que la leche es indispensable es cuando le ves lactante y toma leche materna o fórmula después ya no no se vuelve indispensable lamentablemente o sea saquémonos ese concepto que tenemos de que la leche es indispensable si no toma leche no va a crecer ni va a tener calcio y los huesos se van a romper y pues siempre hay una interrogante no hasta el final hoy en día todavía escucho algunas personas decir no tiene que tomar leche porque la leche pues te ayuda te fortalece incluso en adultos no y sí pues no es un interrogante que creo que muchos tenemos el hierro y el sulfato ferroso muchas veces estreña a los niños doctor y a veces se les da por indicación médica cómo podemos evitar ello hay alguna forma sí este el hielo de por sí extreña a la mayoría de personas que tienen susceptibilidad para el estreñimiento o cuya alimentación es baja en fila entonces lo que hay que hacer es aumentar la fila nada más ok entonces ahí tenemos en cuenta a veces muchos niños tienen parásitos o este tipo de situaciones ¿esto puede causar estreñimiento también en los niños? poco probable los parásitos pueden causar periodos de estreñimiento de posiciones raras o a veces de la llave a causa de eso pero lo más común que los parásitos ven es diarrea, flatulencia, distensión abdominal, dolor abdominal ¿el yogur es bueno doctor para poder regular el tracto intestinal? la pregunta es ¿qué es yogur? ¿no? este si uno lee la definición de yogur yogur es un cuajo agrio medio ácido sin azúcar eso es un yogur el que dan en la guóndola del supermercado eso no es yogur eso es una bebida láctea parecida al yogur enriquecida con azúcar este si el yogur es un alimento super nutritivo tiene mucha grasa tiene muchos probéticos pero el yogur el que es verdadero yogur el otro no si hace poco también escuchaba ello ¿no? que los yogures comerciales que vemos no son pues alimentos ¿no? si son azúcar pura me escuchaba a un especialista decir eso ¿no? me decías justamente lo que estás dando es azúcar no estás dando lácteos hay una regla que se lo pueden llevar de mensaje de esta charla y que en verdad es muy útil cuando vayan a comprar al supermercado voltee la etiqueta y si los ingredientes primero los ingredientes de los productos etiquetados están en orden de proporción quiere decir que el primer ingrediente es lo que más tiene ese producto si ustedes ven que en los 5 primeros ingredientes está el azúcar no lo compren y si tiene más de 5 ingredientes tampoco lo compren así es sencillo se van a dar cuenta que la mitad de su canasta no la van a llevar de acuerdo doctor ese es un buen tip para poder tener en cuenta a la hora de hacer las compras sobre todo para los niños ¿no? los derivados de la leche doctor como el yogur el queso ya lo hemos conversado si es normalmente yogur y no son esos yogures que son solamente azúcar ¿es indispensable en la vida de un niño? si un niño toma hoy día una leche mañana un poco de yogur pasado un poco de queso no pasa nada pero no es indispensable porque si fue indispensable tendría que comerlo todos los días todos los días no indispensable no es ¿ustedes saben de la flora la flora intestinal y lo que afecta ¿hay alguna manera o hay algún complemento vitamínico o algo que ayude a restablecer o mejorar la flora? la mejor manera de mantener la microbiota intestinal sana es con la alimentación de hecho se puede suplementar con probióticos pero los probióticos no son mágicos uno no le puede dar a un niño probióticos así nomás o sea hay excelentes probióticos ¿no? incluso hay probióticos que están dirigidos para el sistema inmune para el sistema digestivo y el pediatra yo estoy yo auguro con el futuro los médicos vamos a tener un bademecum de probióticos y qué probióticos le vamos a dar para tal enfermedad o para tal condición pero el probiótico es como un jardín de flores a ver el probiótico es la semilla pero si tú echas semilla a una tierra árida ¿va a crecer? no si echas semilla en una tierra fértil y no echas agua ¿va a crecer? no si pones una semilla en una tierra fértil con agua y no cuidas que las plantas malas crezcan o sea no usas pesticidas en adecuada cantidad ¿la planta va a crecer? no si además de eso tú la sobre riegas o no le pones fertilizante ¿va a crecer? no entonces no es el probiótico la solución la solución es el microbioma entonces ¿qué es eso? prebióticos o sea ¿qué va a comer el probiótico? probióticos suplementos a veces a veces algunas vitaminas etcétera pero no es la vitamina o sea no hay ¿cuál es la vitamina que es ir al baño? por ejemplo el magnesio ¿cómo se llama este? bueno una forma de magnesio que siempre se llama en el nombre el nombre de la cabeza está demostrado que mejora el estreñimiento ¿pero por qué mejora el estreñimiento? porque hay un desequilibrio del magnesio pero no mejora en todos ¿por qué? porque probablemente si no tengan otros desequilibrios o no tengan déficit de magnesio en verdad yo como mamá pienso que es bien complejo este tema y es bien difícil porque estamos hablando de los niños que como bien usted dijo tienen interacciones tienen actividades el colegio y también habló sobre el tema del deporte ¿no? ¿qué tan importante puede ser el deporte en la vida de un niño? la actividad física hace que se activen un montón de sistemas y al activarse un montón de sistemas uno de ellos es la motilidad intestinal el intestino se mueve más la actividad física hace que el niño tenga más hambre por ende una oportunidad para que coma mejor la actividad física hace que el niño tenga más sed porque se deshidrata un poco hace una oportunidad para que tome agua el problema está cuando el niño juega un partidito de fulbito o hace su deporte y toma una bebida isotónica rehidratante eso no se ha hecho para los niños que hacen ese deporte eso se ha hecho para las personas que entrenan deporte competitivo es otro error ¿no? la cantidad de azúcar que tiene en su bebida isotónica es altísima y está hecha para recuperar el azúcar perdida pero en el deporte de ejercicio extenuante ¿no? no para calmar la sed entonces el deporte ayuda un montón la actividad física y caminar ayuda un montón al estreñimiento entonces hay que hacer actividad física los niños que están indoor en su casa encerrados pueden tener estreñimiento ¿el estrés doctor también encontré en estas situaciones? ¿el estrés? el estrés exacto por supuesto que sí claro que sí recuerden los cinco pilares salud física alimentación actividad física dormir bien y salud mental la salud mental es básica 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 o el niño que tiene estrés el adulto que tiene estrés tiene mayor riesgo el niño es mucho más sencillo porque claro o sea más sencillo y más difícil porque claro el niño no te va a decir estoy estresado pero el niño sí le pueden cambiar la rutina le pueden cambiar el cuidador se pueden ir de viaje a algún papá y se estreme entonces hay dos cosas que tres cosas que el niño cambia cuando su rutina cambia el sueño la alimentación y las deposiciones que pueden cambiar mejor dicho entonces esas cosas pueden cambiar listo doctor yo le agradezco la charla de hoy en verdad ha sido bastante interesante cada vez sentimos que aprendemos un poco más yo como mamá aprendo sobre todo sobre la alimentación que en verdad me cuesta lo puedo decir públicamente me cuesta muchísimo y mantener un sistema que pueda ayudar a mis hijas a poder regularizar todo este tema y evitar el estreñimiento que como yo creo que hay muchas mamás en la audiencia que han pasado por esta situación y que bueno nos toca seguir aprendiendo y trabajando creo que de la mano del pediatra y de la mano también de otros especialistas que puedan ayudarnos yo le agradezco doctor nuevamente en nombre de Laboratorio Fago del Perú por estar esta noche con nosotros no sé si quiere dejarle algún mensaje a la audiencia por favor claro que sí el primero es que se empoderen y se eduquen en alimentación en cómo leer una etiqueta en cómo alimentar bien a los chicos que rompamos nuestros tabúes que arrastramos desde nuestros ancestros sobre las formas de alimentación sobre el comer sobre la actividad física que vayamos a los controles periódicos con el pediatra que el pediatra es el indicado a solucionar esto que no dejemos de ir después del año que la mayoría de chicos no van después del año los chicos tienen que ir hasta los 18 años al pediatra que busquemos la asesoría de un nutricionista o de un nutriólogo pediátrico o de adolescentes y de adultos cuando sean más grandes para que nos asesore con la alimentación pero vayan empoderados siempre es importante leer informarse de buenas fuentes para que cuando lleguen a un especialista no tengan problemas de a veces que muchas personas que pueden engañarlos etcétera así que eso es lo más importante y escuchen a su cuerpo porque si están estreñidos no es que hay que acostumbrarse a estar estreñidos hay que escuchar a nuestro cuerpo algo nos está pidiendo muchísimas gracias doctor por la charla y agradecerle a toda la audiencia que está presente hoy y en nombre de los laboratorios Vagor Perú le damos las gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!